Tras el ataque de Estados Unidos que causó la muerte a quien era considerado el segundo hombre más poderoso de Irán hablamos del general Qasem Soleimani A la salida del aeropuerto de Bagdad, en Irak, su comitiva fue alcanzada por misiles lanzados desde drones de tipo MQ Reaper Se trata de naves no tripuladas de 11 metros de largo y una extensión máxima entre sus alas de 20 metros Tiene una autonomía de vuelo de hasta 42 horas Pueden alcanzar una velocidad máxima de 480 kilómetros por hora Y están acondicionados para transportar una gran variedad de armas como por ejemplo bombas guiadas por láser, misiles aire-tierra y misiles aire-aire Su precio, 30 millones de dólares Destruido y completamente en llamas Así quedó el auto que transportaba a Qasem Soleimani El máximo líder militar iraní Que manejaba las operaciones extranjeras y que fue asesinado por Estados Unidos No fueron necesarios soldados, sino que misiles enviados desde drones Lo que hizo explotar el convoy que lo trasladaba cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak Luego de desembarcar de un avión procedente de Siria o el Líbano En el bombardeo murieron otras 5 personas, entre ellos un comandante militar Él estaba planeando ataques en contra de los americanos Pero ahora nos hemos asegurado que sus atrocidades pararán Que este sea un aviso para los terroristas Si valoran sus vidas, no amenazarán la vida de nuestros ciudadanos El presidente Trump tomó una decisión seria que era necesaria Había un ataque inminente y el principal motivador del ataque era a Qasem Soleimani Él tiene la sangre de cientos de estadounidenses en sus manos Y también asesinó a muchos musulmanes en Irak y otros países Este ataque tuvo como objetivo interrumpir el complot y disuadir una agresión mayor Pero esperamos establecer las condiciones para el desescalamiento del conflicto La existencia de pruebas de un ataque inminente desde Irán Este fue el argumento del gobierno estadounidense para ordenar el bombardeo Sin embargo, el Pentágono aún no ha comprobado la supuesta evidencia La escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos partió el 27 de diciembre Tras la muerte de un ciudadano estadounidense por la milicia iraní en Irak Donald Trump respondió con una incursión en la que murieron 25 miembros de ese grupo Fue entonces cuando el último día del año Cientos de personas pro-iraníes atacaron su embajada en Bagdad Esta escalada de violencia ahora cobró la vida de Qasem Soleimani y su comitiva Esta acción de Estados Unidos es sin duda un acto de terrorismo y de violación A la soberanía de Irak en el que fueron asesinadas personas Que dedicaron sus vidas a combatir la tiranía, la opresión y el extremismo El general Soleimani tuvo un rol excepcional en la guerra contra el Estado Islámico Y su sangre hará que el árbol de la resistencia sea más robusto Estados Unidos convirtió en un mártir al comandante Qasem Soleimani Ellos deben entender que sus acciones les traerán inseguridad de la región Y que sufrirán consecuencias muy dolorosas Conocido como el militar más importante de Irán Y el segundo hombre más poderoso del país después de la yatolá Yamenei Qasem Soleimani tenía 63 años y fue una figura clave en las acciones militares expansivas iraníes en Medio Oriente El gobierno de Trump lo acusa de haber asesinado a millones de personas En su búsqueda por expandir la red de milicias chiítas en la región Trabajó activamente contra las sanciones estadounidenses en su país Y se le atribuye la liquidación del grupo terrorista Estado Islámico en la región Para los iraníes era considerado como un héroe nacional Lo que nos acaban de hacer debería ocurrirle a ellos Sus líderes deberían ser asesinados Todos deberían morir Estados Unidos debe prepararse para un golpe en la cara Deben entender que debido al crimen que hicieron No estarán seguros ni tendrán paz en ningún lugar La muerte de Soleimani a manos de Estados Unidos Ha desatado preocupación internacional por una eventual nueva guerra del Golfo Desde la ONU hicieron un llamado a ejercer la máxima moderación Para evitar un conflicto bélico Algunos países como Israel, aliado estadounidense, apoyaron el ataque Mientras que China en guerra comercial con Estados Unidos hizo un llamado a la calma Así como Israel tiene el derecho de la legítima defensa Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho Qasim Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses Y de muchas otras personas inocentes Estaba planeando más ataques de este tipo El presidente Trump merece todo el crédito Por actuar con rapidez, fuerza y decisión Hacemos un llamado urgente a ambas partes Especialmente a Estados Unidos A mantenerse calmados Y evitar una mayor escalada de tensión En un comunicado conjunto Los presidentes Vladimir Putin y Emmanuel Macron Señalaron que tras el ataque La situación en Medio Oriente puede agravarse seriamente Y terminar en una escalada de tensión sin control Medios internacionales han calificado el ataque contra Soleimani Como un llamado de guerra por parte de Donald Trump Sus acciones que no pasaron por la aprobación del Senado Han hecho cuestionar sus verdaderas intenciones acerca de la seguridad nacional Sobre todo considerando que se trata de un año electoral en el país Lo que también espera Trump a nivel interno Es que el ánimo por el impeachment presidencial disminuya Que su aprobación presidencial aumente Y que estas dos cosas contribuyan a asegurar su reelección presidencial en el mes de noviembre Su principal contrincante en la carrera presidencial El expresidente y precandidato demócrata Joe Biden criticó duramente el ataque Soleimani mató a mucha gente de la región Civiles y tropas militares Pero debió haber enfrentado a la justicia No hay duda de que Irán buscará venganza Esto es una escalada de tensión Que ha sido provocada por las dudosas acciones del presidente Trump Ha puesto al país en peligro A pesar de las críticas Trump ha sido enfático en asegurar que no busca una guerra con Irán Y que incluso está abierto a dialogar para evitar un conflicto mayor Palabras que parecen no ser escuchadas por Irán País que ya anunció que buscará venganza por su líder militar asesinado Y a más de 50 años de historia marcada por interés